¡Suscríbete al canal! Estoy empezando de cero porque yo ya tenía una serie desde que salió el juego en Early Access hasta el día de hoy que he grabado un episodio más. Creo que no sé si hay 15 episodios o 20 o algo así. Bueno, tenéis enlace abajo en la descripción a la playlist, ¿vale? Por si la queréis ver el juego entero, lo subiré entero, ¿vale? Pero iba por el capítulo 3 y actualmente hay 7 capítulos. O sea, todo el Early Access cubría solo 3 capítulos, 3 episodios que, no sé, eran 3 horas, 4 horas de juego cada uno. Es un montón, ¿vale? Le he echado bastantes horas a este juego. Y después de esos 3 episodios ha salido la 1.0 que añaden el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿vale? Nuevos peces, nuevos voces, ampliar la historia. Es una locura de videojuego. ¿De qué trataréis The Diver? Somos un buzo, ¿vale? Y tenemos que hacer pesca submarina para poder proveer a un restaurante de uno de nuestros socios de comida. Y nosotros también ayudamos a servir la comida y demás. Hay un montón, montón de contenido de minijuegos y de cosas que hacer. Más adelante te da como un álbum de cromos y vas como coleccionando los diferentes peces del juego. Hay voces también, hay una línea de una historia guapísima. Encuentras como una civilización antigua en el océano. Es una pasada, ¿vale? El juego es una locura. Donde estoy yo actualmente, en el canal secundario, es accediendo al nuevo bioma. Porque hay un bioma nuevo que es el bioma glacial, creo que es. Supongo que son aguas frías y peces de aguas frías y demás. Una locura, ¿vale? Vais a flipar. Si vais a la descripción, tenéis en la playlist por si queréis ver la serie entera. Os la recomiendo. Para mí, sin duda, uno de los gotis del año. Desgraciadamente está únicamente en inglés. Bueno, únicamente no, perdón. Está en inglés, en chino, en japonés, creo, francés, portugués y alguno más, ¿vale? Así que bueno, voy a empezar la partida. Voy a perder todo el progreso. No lo voy a perder porque tengo la partida aquí guardada de forma manual. Pero voy a empezar una nueva partida por vosotros, ¿vale? Y los voy a enseñar desde cero. Creo que no pierdo lo que tenía guardado. Creo. Por cierto, el pixelar del juego es uno de los mejores que he visto en mi putísima vida. En serio, ¿eh? Es una locura. Ese creo que somos nosotros, ¿no? Sí, ese es Dave. Dave, the diver. Ese es Cobra, tu compañero. Bueno, más que un compañero es un amigo. Que vende cosas en el mercado negro y cosas así. Qué maravilla el pixelar de este juego. No tiene sentido, tío. O sea, nosotros vamos a una especie de archipiélago, creo. Donde está el restaurante de Dave Diver. Está el restaurante de nuestro amigo Bancho. Creo que es Bancho o Boncho. Y nosotros hacemos de pescadores submarinos, ¿vale? Y cuanto más bajas en profundidad, mayores... O sea, diferentes tipos de peces hay. Y peces más grandes. Y luego en el fondo hay incluso bosses. Vais a flipar, tío. Hay un montón de NPCs también. Puedes mejorar tu traje, tu bombona de buceo. Puedes mejorar el arpón para pillar enemigos más grandes. Vais a flipar, vais a flipar. Hay un montón de emisiones secundarias. Lore secundario. Puedes mejorar también el restaurante, contratar personal. Tanto chefs como camareros. Y te vienen celebridades también al restaurante. Que tienes que servirles platos concretos. Tienes un móvil con varias aplicaciones. Una de ellas es como el Instagram. Donde tú subes fotos de tu restaurante y demás. Voy a saltar esto. Me apena quitarlo porque es muy bonito el juego. Pero bueno. Iba a estar ahí media hora. Vale. Eh, Dave, has llegado muy rápido, ¿no? Me dijiste que me diera prisa. Estaba en mis vacaciones, ya sabes. ¿Dónde está el sushi? Eh, sin prisa, ¿no? He hecho pistazo. El Giant Blue Hole. Esta es la región en la que estamos, ¿vale? No solo el tamaño. Cada vez que entras al Giant Blue Hole, el gran hoyo azul, el terreno y la ecología cambian. Lo que significa una gran oportunidad de negocios. ¿Qué clase de negocios? Bien, lo discutiremos después. He oído de que te tomaste un descansito del buceo. ¿Eso es verdad? No sé qué. Vale, tírate. No me siento bien sobre esto. Prólogo. A sushi bar by the blue hole. Vale, tú empiezas aquí, ¿vale? Empiezas por la mañana. Y luego hay diferentes tiempos también en el juego. Está la mañana, el atardecer y el anochecer. Y en cada uno de los tiempos hay diferentes peces en el agua también. ¿Vale? Este es cobra. A él le compraremos cosas más adelante. Y va, para adentro. O te tiras al mar, ¿vale? Da igual el tiempo en el que estés. Abajo no pasa el tiempo. En el agua no pasa el tiempo. Cambia el tiempo cuando subes. ¿Vale? Pasa de mañana a tarde. Aunque creo que la tarde la desbloqueas más adelante. Te pasará hora de mañana a noche. Bien, coño. Vale. Intenta moverte a la área señalada. Puedes esprintar con el DT. ¿Vale? Pero esprintar te consume más rápido el oxígeno. Que es lo que tenemos abajo a la izquierda. Mira. Los pecesillos huyen de ti. Bien, coño. Unas habilidades. Te mueves como pez en el agua, ¿no? Practiquemos tus habilidades con el cuchillo. ¿Intenta sobrevivir? ¿Cómo? Intenta utilizar el cuchillo de supervivencia con un pez pequeño. ¿Cómo lo hago, boña? Ah, que andame quieto, ¿no? Ah, ¿no? Vale. Habías olvidado como utilizar el arpón, ¿no? Vale, el arpón... No lo he usado mucho tiempo. Vale. Apuntas así. Y pías a uno, ¿vale? Pez nuevo. Este es nuevo también, ¿no? Chiquilín. Y estos son los peces que están en la superficie, chiquititos, tal. Muy cute. Pero vas bajando y te encuentras a cada aberración que vais a flipar. Vale, tira para arriba. Esto es el tutorial, sin más. Hay artilugios también. Hay como unos drones para nadar más rápido. Unos drones... Más que drones son como lanchitas mecanizadas, ¿vale? Para nadar más rápido. Hay diferentes tipos de arpones, de armas, de cuchillos, de armas cuerpo a cuerpo. Te gusta el sushi, ¿verdad? Seguro, ¿vale? Vale, voy a hablar con el tío del restaurante, ¿no? Que es Bansho, creo que es. Acepto. Vale, me está hablando de ir al restaurante. Ni os rayéis, ¿vale? Voy a saltar un poco las conversaciones porque también el juego tiene un poquito de texto. No mucho, ¿eh? No es mucho y no agobia el texto que tiene el juego. Este es el restaurante. ¡Ey, Bansho! ¿Ya estás abierto? Como puedes ver, justo a tiempo. Vale, ya se ha terminado. Eres el fisherman del que cobra estaba hablando, ¿no? O sea, el pescador del que cobra estaba hablando. Vale. Soy más un pescador con... Perdón, más un buzo que un pescador, pero bueno. En fin, como sea, encantado. Soy Bansho. ¿Te gusta el sushi? Sí. Vale, este tío le pone mucha pasión a todo lo que hace. Ya veréis. Por cierto, la música del juego es una barbaridad. Ah, esto forma parte del lore del juego. Es como en lo que gira todo el juego. Los terremotos, ¿vale? Cuando avanzas un poco en la historia, van ocurriendo terremotos. Y esos terremotos cambian el fondo marino. Y van desbloqueando áreas nuevas y tal. Entonces, no sabemos a qué se debe el terremoto. Yo voy por el capítulo 3, casi el 4, y todavía no sé de qué hace el terremoto. O sea, por qué es el terremoto. Parece que tenemos que exponer la apertura, ¿no? ¿Sabes qué? Vale, he gastado mucho tiempo. No sé qué costa de reparación, ¿vale? Lo importante es el sabor del restaurante. Lo primero, necesitamos ingredientes. ¿Has traído alguno? Bueno, he pillado algo, ¿no? ¿Solo tres? Por favor, ve y pilla siete más. ¿Vale? El restaurante no estará abierto hasta la tarde. ¿Vale? Ingredientes de primera calidad. Dale. El restaurante lo puedes decorar también. Puedes mejorar los platos, subirlos de nivel. Para que te paguen más por ellos. No he visto a Bancho tan entusiasmado desde el incidente. ¿El incidente? Uf, quizá no debí mencionarlo, ¿no? En fin, que más ingredientes. Siete peces. ¿Vale? Consigue cien de dinero y captura siete peces. Va para allá. Aquí no ha pasado el tiempo porque es el tutorial. Pero nada más, en cuanto tú te sumerges y sales, pasas de la mañana a la tarde. De la tarde a la noche. Y hay diferentes tipos de peces en cada tiempo. ¿Vale? Al principio no puedes ir muy profundo. Porque creo que no te deja la presión. ¿Vale? La presión del agua. O sea, tu traje aún no está muy preparado para la presión del agua. Vamos a pillar este. Este es nuevo, ¿eh? Cardinal Fish. Hay cosas que se venga en el agua que puedes ir pillando. Mira, eso es una medusa huevo. Esto lo puedes pillar más adelante porque ahora mismo no puedes. ¿Duele? Vale, hace falta guantes. Y las medusas, creo que podías darles así, pero eran muy tanques. Mira, esto puedes romperlo también. Cooper Ore. Vamos a pillarlo. Vale. ¿Veis este caballito de mar? Aún no puedes pillarlo, pero más adelante se puede. Ay, putada, tío. Mira, madera. Por cierto, si se te acaba el oxígeno, mueres. ¿Vale? Morir significa volver arriba al barco. No mueres ni nada. Pero pierdes todo lo que lleves encima. Por eso es conveniente... Este está fuerte. Es conveniente pillar un poco, no ser muy greedy. Y tirar hacia arriba, ¿vale? Sobre todo en el principio. En el principio eres muy débil. Vale. En el principio eres muy débil. Tienes muy poco oxígeno. No puedes bajar mucho porque te puede la presión. Mira. ¿Veis la presión como está ya en... Critical death. Death. Profundidad crítica. Mira, esto es una caja de suministros. Aquí encuentras armas o... Esto es lo que te decía. El scooter submarino. Que no me acuerdo cómo lo activabas. ¿Cómo lo activabas? Ah, vale. Ok. Ya me acuerdo. Uy, el pesito azul, ¿no? El Dory este. ¿Ah, si puedo pillarlo? No. De puta madre. ¿Y este amarillo? ¿Lo tengo? Vale. Pez nuevo. Ahí está. ¿Y este grandote? No, este no. No. Vale, tengo ya todos los pesas que me piden. Igual se suelta, ¿no? Es muy grande. Sí. Pero le echo tres de daño. Si le vas bajando la vida poco a poco, al principio haces muy poco daño, ¿vale? Vale. Ya le he bajado suficiente vida como para poder atraparlo. Mira, el scooter hace esto. ¿Veis? Vas bastante rápido. Uy, este es nuevo también, ¿no? Ah, pero estos te atacan. Vale, un poquito de madera. Ah, se me ha acabado. Deberíamos buscar... Vale, esto es oxígeno. Perfecto. Voy a pillar a esta estrella de mar. Orange starfish. Un plato. Eh, esto puedo pillarlo también. Estos son ingredientes. Joder. Pensé que iban a seguirme hasta el fondo del océano, coño. ¿A este le tengo? El pez globo, tío. Joder, qué malo soy, tío. ¿Qué hay aquí? Otro scooter, ¿vale? He excedido mi límite de peso. Vale, cuando exigues el límite de peso... Uy, tío. Te ralentizas, ¿vale? Y si lo excedes todavía más, vas aún más lento. Y podemos volver a la superficie rápido aquí. Ah, pero mira, espérate, 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 espérate. Hay cositas aquí. Esto es un ingrediente. Sal. 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 Ok. A ver aquí. Este creo que es más fuerte. ¿Vale? Este... Este... Más fuerte no. Creo que es un pelín más lento, pero llega más lejos. O sea, que dura más. Ni una rémora. Eso ahora no... Ahora mismo no puedes pillarla, pero más adelante sí que podrás. Vale. No contenido. Zelda de escape de esta, ¿no? Vale. Cuando vayas ya muy pesado, te puedes ir ahí. ¿Vale? Porque puedes subir hasta la superficie, pero si estás muy abajo, esto es lo mejor. Llamas y te vienen a buscar. Muere un montón, tío. Muere un montón. Y eso es solo el principio. No habéis visto nada, de verdad. Os lo prometo. No habéis visto ni el 1% del juego. Es una locura, tío. Más adelante hay un montón de NPCs, hay un montón de minijuegos, de historias, de misiones, de biomas, de peces, bosses gigantes, criaturas súper enormes. Es una locura el juego, tío. Prepara los ingredientes de sushi. A ver si hemos conseguido suficiente dinero. Hemos pillado todo esto, ¿eh? Vale. Skatepot. Puedes escapar de ahí. Da igual la profundidad. Siempre hay un walkie-talkie y eso para escapar. A todas profundidades. Solo eres capaz de nadar una vez por la mañana y una vez en la tarde. Puedes usar los ingredientes. Vale. A ver, cobra. Estuve trabajando con algo de un arma, no sé qué. Vale. A él podemos comprarle armas y artilugios, ¿vale? O sea, el scooter y las diferentes armas se las puedes comprar a él para las futuras inmersiones. ¿Por qué no? Ahí se va a hacer. Bien. Vale. Ingredientes. Esto es lo primero de todo, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver los ingredientes. Sin más. Y aquí en el menú añadimos lo que queremos vender esta noche. Por ahora tenemos té verde. A la izquierda, ¿lo veis? Podemos vender té verde. La gente vendrá y pedí la té verde. Y aquí podemos añadir platos. Tenemos estos cuatro por ahora. Entonces podemos añadir por ahora mismo los más caros, quizá. Mira, este que vale 10. El máximo, 3. ¿Puedo hacerlo de autosupply? Bueno. Vale, pues voy a añadir, por ejemplo, este que es el nivel que me da 7 pastas. Este me da 7 también. Este me da 6. Y ya está. Esto de bronce o higer, silver y tal es tu popularidad en la aplicación del Instagram, ¿vale? Cuanto más vas avanzando y más llega la gente y más vendes y demás, te dan un punto de popularidad. Y subes de tier. Y desbloquear tier te desbloquea también más menú y también nuevos empleados. Pues estaría, ¿no? Prueba a servir un té. Esto es así. Inclinas el joystick derecho. Perfecto. El té verde te lo van a pedir algunos clientes, pero te dan muy poco dinero. Pero tienes que atenderles igual, porque si no te dejan valoraciones negativas. Vale. Ahora te pide que le sirvas un plato. Mira, el tío lo cocina. Al principio todo tienes que hacerlo tú, hasta que empiezas a contratar personal. Pillas un platito y puedes moverte rápidamente. Así que se te baje la barra de estamina y lo sirves, ¿vale? Y se pira. Dice, la comida que no se puede servir, hay que tirarla. Haces así. O sea, cuando se te va un cliente, porque no le has servido a tiempo y tienes el plato en la mano, tienes que tirarlo. Abrir el bancho. Y puedes reabastecer, si no me equivoco. ¿Vale? Cuando se ha caído el té uno, puedes reabastecer. Mira, ahí vienen clientes. Vale, este quiere un té. Perfecto. Es que te da muy poco el té verde. Muy, muy, muy poco, tío. Dios, que lento voy, tío. Vale. Tienes que tener más o menos en la cabeza quienes llegaron antes, ¿vale? Para poder servirles a tiempo. Y esa de la izquierda se va a rayar, ¿eh? Vale. Ah, y los platos sucios también hay que limpiarlos. Así. Creo que llegaste tú antes, ¿no? Mira, arriba a la izquierda salen los platos que quedan. Quedan cuatro de uno todavía. Que no lo ha pedido nadie. Vale. Vale, solo quedan cuatro platos de uno. Pero yo puedo hacer así y creo que puedo reabastecer, ¿sabéis? Cambiar, por ejemplo. Puedo cambiar por otra cosa. Y de hecho lo vamos a hacer. Vamos a cambiar por otro plato. Mira, puedo mejorar este. Puedo mejorar este porque tengo peces suficientes para hacerlo. Pero claro, si lo mejoro, ya no podré servirle al máximo. Vale. Lo sustituimos. Y podemos sustituir este también. Por este, por ejemplo. Y este que tampoco hay, lo sustituimos. Y por este mismo. Vale. Es hasta que acabe el servicio la noche. ¿Veis el relojito? Hasta que acabe la noche. O hasta que sirvamos todo. Se está acabando ya el servicio. Fijaos en el reloj. Creo que ya no van a venir más clientes. No he podido hacerlo sin de oro. Ah, esto es el wasabi. Que también podemos hacerlo así. Ay. Le das para arriba y va como... ¿Veis? Ventas. Hemos hecho 80 en ventas. 5 estrellas. Me han dado 5 llamas del artesano. Eso para crear platos nuevos. Recompensa 7 por 4. Ese es el plato más vendido, ¿no? Ah, juegazo, tío. Mira el gatito. Hemos terminado por hoy, ¿no? Intenta lo mejor la próxima vez, dice. Ah, es una locura el videojuego. Es una locura. PPL Express. Esto es lore, ¿eh? Ese barco lo encontramos más adelante. En el fondo. Y al Kraken también. Aunque yo esperaba que el Kraken fuese el boss final del juego. Cuando jugué por primera vez. Y resulta que no. Que es de los primeros bosses, además. ¿Está por ahí el buzo? No sé qué. Vale, se hizo, creo. Esperaba a alguien más profesional. ¿Cómo? Te escucho, ¿sabes? En cualquier caso. ¿Puedes hacer algo por mí? ¿No deberías decirme quién eres primero? Soy Eli. Estuve biología en la escuela local, ¿no? Hemos recibido reportes de ciertas anomalías en la zona. ¿Satisfecho? Vale, ¿qué quieres? Me gustaría estudiar la ecología del hoyo azul. ¿Podrías traerme algo de agar y starfish rojas? O sea, estrellas de mar rojas. ¿Vale? Dos de cada. ¿Vale? Por tu tono parece que no puedo... Vale, por tu tono me gustaría rechazarlo, ¿no? Te haré una recompensa, pero si no lo quieres está bien. ¿Una recompensa? Vale. Date prisa. Smartphone. Aquí te explican que tienes un teléfono. ¿Vale? Y en el teléfono tienes un montón de aplicaciones. Al principio tienes muchas bloqueadas. Fíjate, bloqueada, 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 bloqueada. Esta es la de los cromos. Esta es para mejorar las armas, para mejorar, creo que el equipo de buceo. Este es el de las puntuación de cocina. Este es el que te mandan a hacer misiones submarinas en la civilización... Ya lo veréis. Esto no me acuerdo qué era. Esto creo que era la cámara de fotos para hacer fotos a los peces. En fin, ya veréis. Llamada. Llamar a Cobra. ¿A quién me voy a llamar? A Bancho. Buena llamada. ¿Y Cobra? Si lo tengo al lado, el Cobra. ¿Cuál es el punto de llamarme si me tienes al lado, no? Vale, tenemos que hacer 100 de oro. Adquirir dos agar y adquirir dos estrellas rojas. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Ah, y podía ver si podía mejorar algo de mi traje. Le hablas a Cobra. Creo que es Cobra o no sé si es el baúl que sale de derecha. Y puedes ir mejorando el traje. Mejoras la capacidad de inmersión para bajar más profundo. La cantidad de oxígeno que puedes almacenar. El peso también que puedes llevar. Y fijaos cómo el entorno ha cambiado. ¿Os habéis dado cuenta cómo eras distinto? Es procedural. O sea, el fondo marino es procedural. Uh, pues es Ote, ¿no? Mierda. Igual no es la mejor idea pegarme con este tío, ¿no? Mira, ya está. Mío. Toma. Titan Triggerfish. Lo que me ha reventado, ¿eh? Espérate, ¿podré pillar esto sin que me ataque la...? Vale, ataca. Eso es. Me lleva la sal. ¿Este pecesillo es nuevo? ¿Este chiquitín? Mmm, orbicular no sé qué fish. Vale. Ah, este es el menú de las cosas que vas pillando. Por si quieres tirar algo, porque pesa muchas cosas. Este, por ejemplo, pesa 4 kilos. Mira. Tengo que pillar esto. Esto y esto. Este gordete... Pesará mucho, ¿no? Seguro que pesa un montón. Ese gordete seguro que pesa muchísimo. ¿Y aquí? Vale. A ver si puedo pillarle. Joder, joder, hijo. ¿Cuánta vida tendrá? Todavía, ¿eh? Si le mata... Por ejemplo... Que no... Que esto no lo he explicado. Los peces tienen 3 niveles de rareza, no, de calidad. ¿Vale? Una estrella si... El ingrediente o el pez está muerto. Dos estrellas... ¿Cómo era? Mira. Ah, no. Una estrella creo que... Si le disparabas, creo que era. ¿Vale? Si le pillas disparándole. Una estrella... Una estrella si le pillas disparándole. Dos estrellas... Si... Si lo matas. Y tres estrellas si le pillas vivo. ¿Vale? Necesito oxígeno ya. Tiene que haber algún bote de oxígeno por aquí, en algún lado. Uy, un arma nueva. Tiene que haber algún bote de oxígeno. Ahí arriba. Vale, es que me falta... ¿Qué coño me falta, tío? Me falta una estrella de mar roja. A ver si por aquí arriba... A ver si hay otra... Bien, perfecto. Otra más. Ah, aquí está. Listo. Misión completada. Ups. ¿Puedo pillar algo más? Por ejemplo, esta madera. Este pez lo he pillado, este amarillo. Vale, vamos a buscar algún walkie por aquí. Para que nos suban. Aquí está. Perfecto. Ya estaría. No sé si me llega la medusa, ¿eh? Vale. Perfecto. Y hasta aquí podemos llegar en nuestra primera inmersión, ¿vale? Hasta esa profundidad. Más abajo, no. Pero lo he dicho. Puedes aumentar la cantidad de profundidad a la que puedes llegar. Y más abajo, en peces más raros. Me lo has traído. Bien. Eso es todo por ahora. Tener una recompensa como prometí. Porque me has ayudado en mi investigación. Añade mi número. Mira, me ha dado oro, aceite de oliva y salsa de soja. Está bien. ¡Habrá con todo aceite de oro! Buen trabajo. Debería ser suficiente para reparar lo que está roto, ¿no? Dame algo de tiempo. Las reparaciones tienen que hacerse bien. ¿Ok? Repara el sushi bancho. ¿Qué dice? He visto un pez no sé qué. No sé, es fácil ir a las profundidades. ¿Por qué no te digas un arma, no? Además del arpón, un arma. ¿Vale? Y este es el tío que te vende las armas y te las mejora, además. ¿Vale? Soy Dave, un buzo profesional, no sé cuánto. Un poquito de texto, ¿eh? Un poquito. Entonces, ese tío, que creo que luego nos dará la aplicación, que es esta de aquí, nos mejorará las armas, ¿vale? Duff. Y tenemos a Eli también. Vale, ¿qué hay que hacer? Encuentra una cuerda y encuentra hierro. A ver. Este es nuestro inventario. Mira, no está el arma, un arpón. Vale, por ahora no puedo mejorar nada. Esto es por la tarde ya, ¿no? Cuerda y chatarra de hierro. ¿Vale? ¿Qué juegasos, chicos? ¿Qué juegasos? El tiburón. ¿Hay unos tiburones gigantes? Ya lo veis. Buah, es que... Miraos la serie del canal secundario. De verdad, miradla. Vais a flipar. Os vais a enganchar como cabrones. Os vais a enganchar, pero que os lo prometo yo, ¿eh? A ver hasta qué profundidad puedo bajar. Mira, ahí hay algo. ¿Qué es eso? Ah, la cuerda. Y falta el scrap. O sea, la chatarra, ¿no? Uy, todos los peces que vienen ahí. Toma, pillo uno. Otra cuerda. Esto. Estas cosas, ¿vale? Esto se puede pillar más adelante cuando tienen una red. ¿Vale? Buenas, Heria. No sé si tengo este pecesito blanco. Sí que lo tenía así. ¿Y este? ¿Este lo tengo? También. Vale, misión completa. Podemos irnos ya o pillar un poco más de peces y cosas. Para el restaurante, ¿no? Pillo el agresivo. Lo mejor al principio es mejorar el arpón, ¿vale? Porque quitas tres solo, ¿veis? Quitas tres y te cuesta un montón capturar peces. Pero cuando subes niveles creo que empiezas a quitar diez. Y ya es mucho más sencillo. Porque igual pillas a algunos de una. Como a este. Vale, fantástico. Este podría matarle incluso. Mira, más hierro por aquí. Uy. Profundidad crítica. Cuidado. En la profundidad crítica el oxígeno desciende muy rápido. De hecho, estoy en la shit. ¿Me da la tiempo de llegar arriba? Yo creo que sí que me da la tiempo, ¿no? De subir nadando. Sí, me da la tiempo. No, no, no. No corras, no corras. Que me ahogo. Vale, sí que llego. De sobra. Volverá el bote. Tirin, tirin. Tintin. Tintin. Ahí está. Mira, un rifle básico. Ahí está la aplicación de la tienda de armas. Podemos craftearlo con hierro y con una cuerda. Cada vez que haces una investigación nueva, un desarrollo nuevo, una mejora, sale una animación guapísima, tío. No puedo ver este juego, tío. No puedo, de verdad. Es maravilloso. Ah, y ahora se han desbloqueado los cofres de armas. Ahí puedes encontrar armas diferentes, ¿vale? Blueprints son, pues eso, esquemas. Para crear armas nuevas. Tienda de armas, no, contenido. A ver. Tienda de armas. Puedes craftear varias y luego venderlas, si quieres. La que te sobre, la vendes. Álbum. ¿Dónde podíamos ver los diferentes peces que teníamos? Era aquí, ¿no? Sí. Pero ese contenido no está disponible aún. Ahora tocaría es ir al... Al sushi, ¿vale? Y volver a hacer lo mismo de antes. Atender a los clientes y demás. Y más adelante, puedes contratar más chefs y más camareros. Mola un montón, tío. Tenemos ya nuevos ingredientes, por lo cual podemos desarrollar platos nuevos. O sea, servir platos nuevos, ¿veis? Y subir de nivel a otros. Tenemos platos nuevos porque tenemos peces nuevos. Y con esos peces hacemos platos nuevos. Y podemos mejorarlos. Están todos al principio en level 1, ¿veis? Todos están en level 1. Pero, por ejemplo, puedo pillar este que me pide para mejorarle 3 peces mediterráneos. O sea, 3 del mismo tipo. Aquí me pide 3 también. A ver, me pide 3. Este me pide 3 y tengo 4. 3 y tengo 3. 3 y tengo 6. Por ejemplo, este. Pasa de 15 pavos por plato a 19. Y la alegría y la satisfacción del cliente de 20 a 40. Mejorarlo. Esta animación es nueva, creo, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido lo bueno que es este juego, tío. Con el cariño con el que está hecho. Es una locura, ¿eh? Es una maravilla. Vale, este está ahora a nivel 2, ¿veis? Level 2. Y podría mejorarlo más, pero necesitaría 4 de ese pez grande que pillamos antes. 10 de 3. Lo puedo mejorar. Lo puedo mejorar otra vez. Level 3. Y este no, porque si no tendría que servir pocos. Vale, podemos añadir al menú este. Y ese es caro. Y el otro que era caro, ¿cuál era también? Este, ¿no? Este es caro también. Vamos a servirlo. Este cuesta 10. Vamos a servirlo. Y este... Ya estaría, ¿no? Abrimos. Por ahora estoy solito. Cuando pilles camareros ya es mucho más sencillo todo. Odio servir el puto té, tío. Es que esto te da una moneda, ¿sabes? Y te quita un montón de tiempo. Vamos a entregar el sushi primero. Vale. No, más té no, tío. Puto té. Más adelante puede servir cervezas. Este porque brilla en verde. ¿Queréis ver la animación del wasabi? Ahora lo hago. Hostia, me he cansado, ¿eh? Mirad. ¿Haces así? Y mola, ¿eh? Hostia, hemos hecho un montón de pasta hoy, ¿eh? Muder. Hemos hecho un montón de pasta. Cerrado. Best. Cinco estrellas. Y cinco flamas de esas llamas del artesano. Para crear platos nuevos. Para crear platos nuevos creo que hacía falta llamas de esas e ingredientes nuevos también. Este creo que investigaba la civilización del mar. ¿Eres Dave por alguna casualidad? Sí. Encantado. Soy el Dr. Bacon. Soy arqueólogo y estudio a la civilización de la gente del mar. Esto es un lugar, ¿vale? Tú vas aquí. Es como una ciudad. ¿Veis esa beluga del fondo? Puedes montarte en ella como una montura. Mola un montón, tío. Es un juegazo, tío. Es un juegazo. Es un juegazo. Vale, él te pide pruebas de que existen y tal. Entonces tú tienes que ir a 70 metros, ¿veis? Que mejores el traje de... Tu traje para poder ir más profundo y demás. New content. El Eyediver. Mira, en el Eyediver puedes mejorar tu traje. Aquí. Aquí. ¿Vale? Ahí vas a mejorar tu traje. Mira, por cero de más. Dice, aumenta el límite de profundidad de 40 a 80 metros. Vale, nivel 2. Ahora puedo sumergirme hasta 80 metros. Pero claro, sumergirte tanto siguiendo la pista de la gente del mar, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Tanque de buceo. Subir el límite de oxígeno de 90 a 115. Y el peso. De 9 kilos a 13 kilos. ¿Me da para todo? Sí. Y el daño del arpón. De 3 de daño a 10 de daño. ¿Vale? Ahora podemos bucear más profundo. Tenemos más capacidad de oxígeno. Y podemos llevar más cosas encima. Por lo cual, cada vez que nos sumerjamos, podremos traer más carga y más todo. ¿Vale? Podemos traer más peces para el restaurante y ganar más dinero al servir a la gente. Y podemos traer más materiales para este tío y para poder craftearnos cosas más adelante, ¿eh? Nah, voy a dejarlo por aquí. Gente, este juego es una locura. Days of Diver. ¿Vale? Lo tenéis ya disponible en la 1.0. Es un juego increíble. Te va a dar, yo creo que, docenas de horas. Yo le llevo echadas... A ver, ¿cuántas horas le llevo echadas a este juego? 20 horas. ¿Vale? Llevo 20 horas y estoy en el capítulo 3. Y todavía queda el 4, el 5, el 6 y el 7, que los han puesto en la 1.0. Nah, de locos. Espero que os haya gustado. Dejad un pedazo de like. Recuerda visitar la playlist de la descripción por si quieres ver la serie que tengo en el canal secundario. Y nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.